¡Hola! Feliz día de niños, a los niños a México, a Colombia, a todos los países hablando español. Yo soy Sebastián Meshmosa, yo soy el autor de los libros del señor Puck y de Martín, y con muchos libros, y yo hablo en español muy mal. Espero que va a comprender algo. Ese es mi estudio, es el donde yo estoy dibujando todos mis libros. Voy a mostrar algo. Eso es el papel. Eso es mi proyecto muy, muy secreto. Hay unos lápices colores, hay café, más colores, algunas plantas y muchos, muchos libros. ¿Y por qué es el día de niños? Voy a dibujar para ustedes un ardilla. Un ardilla muy, muy rápido. Así es. Finalmente, se llama Eichhörnchen. Eichhörnchen. ¡Suscríbete! 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 ¡Nos de niños! ¡Suscríbete! adiós en viele grüße aus deutschland